Música Esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, raza que al mundo escribiera la historia viril del interior del sol, enarbolada flamea mi bandera bicolor, en costa, montaña y sierra, con paz, trabajo y amor, la riqueza de su costa, en el mundo sin igual, y la sierra generosa, justifica nuestro pan, mientras la montaña espera, quien la vayas conquistar, el orgullo de mi raza, es la historia del Perú, y quiero que este tondero, sabor a gratitud, se escuchan los cuatro vientos, en el norte, en el sur, como dicen, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, Música La riqueza de su costa, en el mundo sin igual, y la sierra generosa, justifica nuestro pan, mientras la montaña espera, quien la vayas conquistar, el orgullo de mi raza, es la historia del Perú, y quiero que este tondero, sabor a gratitud, se escuchan los cuatro vientos, en el norte, en el sur, como dicen, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú,